dedicatoria, ya está pronto Horacio Fontoba en vivo, en Decaño Valedoble en Radio 10 para todo el país a través de la radio y también para nuestros amigos de Minuto1.com Juliana bueno, les explico como estaba muy enamorado de Juliana que era una mucama peruana la única, pero era un hotel muy chiquito este... el dueño de un gran tipo Jean-Pierre Franel y este... bueno, Juliana era una peruana hermosa, una especie de Sofía Loren, así morocha y no sabía qué melodía ponerle, y se la dice así con el arro mi nene vos y yo, Juliana solos en París vos haciendo camas yo sofer de un remis vos haciendo camas peruana yo sofer de un remis pero aquí, Juliana yo seré tu galán hoy voy a cantarte una de y monta hoy quiero cantarte una de y monta con la de y monta y yo ya me yo no sé tal vez por tu miedo Juliana tal vez por mi olor tal vez por tu miedo tal vez por mi olor ya no sé qué hago para conseguir para conseguir que me des un beso sin verte escupir que me des un beso la más linda rosa de Machu Picchu de Machu Picchu sí bueno sí bueno sí bueno ¡Gracias!